Muy bien, seguimos en esta bella tarde con el arte de pensar, el arte de repensarnos de alguna manera, bueno, reflexionando un poco sobre nuestro tiempo vital. Totalmente, y la saturación social, cuánto de esto vivimos en forma cotidiana, pero hoy tenemos la chance, nos detenemos, analizamos y hablamos con el que más sabe, con Roberto Azar. Hola, Robert, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buenas tardes. Hola, hola, ¿cómo va? Muy buenas tardes, Ezequiel y Julieta, qué gusto saludarlos, ¿cómo están? Sí, la verdad que sí, porque hacía bastante que no nos veíamos por acá, ¿eh, Roberto? Es cierto, no estábamos pudiendo coincidir, una alegría volver a charlar con ustedes, siempre tan enriquecedor para mí. Bueno, igualmente para nosotros, muchas gracias. Hablamos de saturación social en un contexto realmente muy particular, con las nuevas tecnologías que parecieran ser, no solamente un actor más de este entretejido social, sino pareciera ser como un pulpo, ¿no? Que nos va absorbiendo y molestando en algún momento también, ¿no? Es una excelente metáfora, Julieta, porque de hecho vos fijate cómo a raíz de las nuevas tecnologías que nos atraviesan constantemente, las relaciones que tenemos se multiplican de manera permanente. Yo hace un rato, por ejemplo, estaba charlando con un amigo mexicano, a quien no conozco personalmente, que me estaba invitando a un congreso que se va a realizar en unos meses. Eso para mí es una enorme alegría, pero al mismo tiempo es una obligación, porque yo tengo que escribir ahora un artículo nuevo que se suma a los que ya tenía. Y fíjate que en la vida de cada uno de nosotros ocurre eso. Antes por ahí uno vivía en una pequeña ciudad, ahora puede que siga viviendo en una pequeña ciudad, pero las relaciones se limitaban a la gente que vivía en tu pueblo, a tu familia, a tus amigos. Me daría la sensación, ya que mencionamos justamente esto del tiempo vital, que íbamos a hablar de la saturación social en el tiempo vital que tenemos, que hay como una desconexión total entre nuestro tiempo vital y biológico con los tiempos que nos propone justamente la virtualidad, ¿no? Totalmente, Julieta. Y esto con la pandemia lo vivimos aún más, porque se ha dado la situación de que por ahí uno tenía cinco o seis reuniones por Zoom que inclusive se terminaban superponiendo entre sí. Y ahora que volvimos a la normalidad o a la nueva normalidad, las reuniones por Zoom, por ejemplo, siguen estando como una alternativa más, más las reuniones presenciales, y llega un momento en que, me gustó la metáfora, no coincide el tiempo vital con el tiempo que nos propone la virtualidad. Claro. Y el tema es, ¿hasta qué punto lo podemos manejar y cuándo llega la saturación? ¿Cómo detectarla? ¿Cómo darnos cuenta para que no se nos transforme en una situación que nos complique la vida, ¿no? Desde lo patológico. Absolutamente, Ezequiel. De hecho, el hartazgo, la palabra hartazgo, viene de estar lleno, de estar saturado, precisamente. Y esto es algo que se va dando progresivamente, porque en realidad muchas veces no tomamos conciencia de cuánto nos estamos saturando. Y me parece interesante pensar que este concepto, el de la saturación del yo, fue planteado por un psicólogo norteamericano en 1994, en este libro maravilloso que se los recomiendo, no sé si se llega a ver, el yo saturado, dilemas de identidad, en el mundo contemporáneo es el subtítulo. Es un libro maravilloso, pero fíjense que cuando él lo publica, está tomando como tecnologías de la saturación social, la televisión, la radio, el fax e internet. O sea, todavía no se quiere existir en las redes sociales. El fax, imagínate. Ya está obsoleto. Está absolutamente obsoleto. Y fíjate que si él ya estaba viendo que en ese momento, con esas tecnologías que hoy vemos, como ya el fax, algo que ya prácticamente no se debe usar, imagínate en esta época todo lo que podemos decir acerca de cómo las nuevas tecnologías, las redes sociales, terminan siendo parte de nuestra vida permanente. Y como dice Ezequiel, por ahí uno llega a un punto en el que no se da cuenta de hasta qué punto se levanta y lo primero que hace es prender el celular y ver si hay mensajes de WhatsApp. Bueno, no tengo mucho conocimiento de los tiempos antropológicos, pero me daría la sensación de que estaríamos nosotros como una generación, si se quiere, bueno, allí como bisagra, ¿no? Porque de hecho, los más jóvenes tienen otra capacidad para absorber estos compromisos virtuales, es esta superposición de horarios y de multitarea, ¿no? Sí, absolutamente. Yo me considero también de una generación intermedia, lo noto con mis estudiantes que tienen esa capacidad por ahí de hacer varias cosas al mismo tiempo, pero al mismo tiempo lo que ellos se están perdiendo es por ahí otro tipo de experiencias que nosotros vivíamos, como tomarnos el tiempo para leer un libro. Vos sabés que, Julieta, que es el mismo autor de este libro, dice yo, lo podría haber hecho más extenso, pero me doy cuenta de que si lo hubiera hecho, casi nadie lo iba a leer, porque justamente el público para el cual está dirigido es un público que cada vez va a tener menos paciencia para leer una obra completa. Roberto, probablemente van a querer un libro corto. Claro, justo estábamos hablando de eso. Una hora de lectura al día muchas veces es una eternidad y no se encuentra el espacio, ¿no? Y hay que ejercitarlo, indudablemente. Exactamente. Y sí, nos pasa a todos. Robert, y digo, detectamos esa situación. ¿Cómo empezamos a encontrarle algún principio de solución? ¿Hay, no hay? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo convivimos? Esa es una gran pregunta. Yo creo que lo primero es tomar conciencia de la situación. Esto que estamos haciendo que es charlarlo y notarlo como un potencial problema, porque también puede ser que hay gente que lo maneja mejor que otra gente, pero en principio ya si diagnosticamos el problema, ya vamos en vías de encontrar una solución, que es estar, para mí, un poquito menos obsesivos con el uso de las nuevas tecnologías. En todo nuestro trabajo necesitamos conectarnos con la tecnología, pero por ahí hay que ponerle un límite. Por ejemplo, ayer que fue feriado, 25 de mayo, yo decidí apagar el celular e ir al cine. ¿Por qué? Fui con mi novia al cine y le dije, apaguemos el celular, porque si no, acordate que vamos a estar en plena película y recibimos mensajes de trabajo. Cuando lo prendemos, a las dos horas, teníamos cada uno de los dos cinco mensajes de trabajo en el celular. Pero es un método desconectarse absolutamente. Desenchufás todo, chau, adiós. Un rato, aunque sea. Y sí, porque nuestra salud mental lo requiere también. No podemos estar conectados las 24 horas del día, porque de hecho rendiríamos mejor si tuviéramos el espacio también para desconectarnos y volver a conectarnos con todo en los momentos adecuados. La clave está en aprovechar los tiempos que uno les dedica, pero no estar obsesionados las 24 horas por una actividad que tenemos que hacer por ahí, no sé, para dentro de una semana, por decir algo. Es excelente. Bueno, planteado el tema, ¿no? Enfocarnos. Enfocarnos. Y darnos el tiempo. Enfocarnos, me gustó. Me gustó. Ahí vamos. Muy bien. Roberto, muchísimas gracias. Vamos a invitar a que te puedan seguir en tus redes sociales justamente para establecer el vínculo, para estar atentos a todos tus contenidos, que realmente son muy valiosos. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Ahí pusieron Filo en un minuto en Instagram y Robert Azar Filocutor en TikTok. Muchísimas gracias. Un placer siempre charlar con ustedes y gracias por abrir el debate, que es lo más importante. Un abrazo. Gracias. Adiós. Chau, chau. Abrazo grande. Gracias. Chau, chau. Chau, chau.